¡Hola! ¿Qué tal, gente? Esto es un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo un truco, gente brutal, que no sé, no he visto que mucha gente lo conozca, gente, y es cómo jugar todos los partidos de local. ¿Por qué es importante esto? Hay tres razones fundamentales, sobre todo la número uno, al jugar siempre de local, el juego depende de nuestra conexión, por lo tanto, si sabemos que tenemos buena conexión va a haber menos delay, o en su defecto nosotros vamos a tener menos delay que el rival en la mayoría de ocasiones al jugar siempre de local. Punto número dos, este es punto más que nada para FUT Champions, la mayoría de pro players, los jugadores bastante tops, saben ese truco, entonces juegan todos los partidos de local, entonces va a ser más difícil que nos encontremos con estos rivales. Y punto número tres, que va de la mano con el punto número uno, al depender el partido de nuestra conexión es más difícil que haya desconexiones, o que ocurran las típicas interferencias, de que nos dan el partido perdido, pero pues nuestra línea está bien y todo eso, entonces a veces pasa por ahí. Así que, ¿cómo funciona el truco, gente? Es muy, muy sencillo, gente, no sé cómo, pues prácticamente nadie lo conoce, vamos a FUT DRAFT, lo voy a hacer en FUT DRAFT, funciona en cualquier modalidad de juego. Voy a poner un ejemplo, pues rápido y sencillo, ¿no? Para que lo practiquen. Vamos a buscar, bueno, es que creo que voy a encontrar más rápido en Division Rivals, ¿no? Vamos a funcionar en cualquier modo de juego, gente, en FUT Champions, en Division Rivals, en cualquiera. Vamos aquí, y vamos a buscar rival, y vemos que del lado izquierdo, vamos a buscar, miren lo que aparece, les voy a explicar. Del lado derecho donde salen los uniformes para seleccionar, tiene que aparecer primero que los jugadores del lado izquierdo. Si vemos que aparecen primero los jugadores, significa que el host de la conexión es el rival. Si aparecen primero las casacas, y luego aparecen los jugadores, significa que nosotros somos el host de la conexión. Y si nosotros somos el host, nosotros por ende vamos a hacer el local. Vamos a ver si ahorita no se encuentra, porque ya lleva, tanto más de normal, esperaría que para este punto ya había encontrado al rival. Pero prácticamente nada más es eso, o sea, es un truco bastante sencillo y básico. Pues sí, vemos que aparece, miren, vamos a ver. Ahí vemos, las casacas aparecen primero, por lo tanto nosotros somos aquí el local. Vamos a buscar otra vez, para ponerles un ejemplo en el caso de que no seamos el local. Para ver si ahorita nos busca uno, bueno, nos encuentra uno donde no seamos el local para decirles cómo es. Vamos a ver, aparece otro. Otra vez somos locales, aparecen primero las casacas, gente. Creo que como tengo una conexión bastante buena, pues me va a encontrar la mayoría de partidos del local. Va a ser difícil encontrar una de visitante. Pero vamos a ver si sale uno. Pero pues prácticamente es eso, o sea, que aparecen las casacas. Primero, si en el caso de determinado ustedes ven que antes cargan los jugadores, que las casacas, significa que están jugando de visitante. Muy importante eso y muy importante que tengan buen ojo para ver eso, porque a veces aparecen las dos cosas muy rápido. Porque, pues, están bastante parejadas las condiciones. Pero pues siempre hay una milésima de tiempo en la que ve diferencia. Otra vez somos locales. Bueno, para comprobar que sean locales, cuando hemos aparecido en primeras casacas, vamos a buscar el partido. Para que vean gente que va a ser locales en este juego. Yo les recomiendo que apliquen este truco sobre todo, tal vez en Division Rivals no. Ni en Food Draft, porque si no tienen muy buena conexión, tal vez batallan un poco más para jugar de locales. Porque van a ser una pérdida de tiempo un poco. Pero tal vez en Food Champions se recomendaría, porque son partidos un poco más importantes, ¿no? Que de ahí sí ya, pues, lo menos que quieras, tener delay. Que se caiga la conexión. Obviamente encontrarse ploper siempre es una buena jugada. Como vemos, ahí vamos de locales, gente. Y pues este sería el video de hoy, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para que les traigan más videos, gente. Como saben, ese truco funciona. Siempre todos los videos que les traigo funcionan. Díganme quiénes quieren que les traiga. Podría traerles, había pensado ahorita traerles también, un análisis de mercado. De cómo funciona el mercado de FIFA. Un video un poco explicado para que sepan, aparte de no solo tradeos, sino que sepan cómo ustedes crear sus propios tradeos para ganar más beneficios, gente. Pero pues díganme quiénes quieren que les traiga. Búsquenme en Twitch como Visitor. Síganme en Twitch que está en la descripción y pueden mandarme mensajes, gente. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!